¿Qué tal Juan Pablo? ¿Cómo te va? Muy bien. Bueno, ya lo tenemos con nosotros a Ricardo Ceronero, que le va a estar haciendo preguntas sobre este fin de semana. Adelante, Ricardo. Perfecto. Hola, ¿cómo te va Ignacio? Buen día. ¿Qué tal, Ricardo? ¿Cómo te va? Buenos días. Bien, ¿cómo estás Ignacio? Un gusto. Gracias por esta comunicación. Ignacio, bueno, se ha movido muchísima gente realmente en estos días, en este fin de semana largo, y uno de los que mayor éxodo turístico ha tenido ha sido la provincia de Buenos Aires. Bueno, ¿a qué se debe eso? Porque por ahí nosotros pensábamos que, si bien se movieron mucha gente por todo el país, la provincia de Buenos Aires fue la que más aglutinó. Sí, yo creo que el ferial decreto que firmó la presidenta a fin del año pasado a la provincia de Buenos Aires es la que más le favorece, teniendo en cuenta, si tomamos a la ciudad de Buenos Aires y con Urubano como principal centro emisor, por un tema más que nada de distancias, obviamente la provincia se ve muy favorecida, y más teniendo en cuenta de que son dos fines de semana de cuatro días de marzo, más también un fin de semana largo en noviembre, y por un tema climatológico la gente también va a elegir mucho la costa atlántica, que a veces es el lugar donde más argentinos se eligen durante el verano de toda la Argentina, y también cuesta romper más la estacionalidad, por eso estos fines de semana le vienen muy bien a todo el sector público y privado de la costa. Pero por suerte han tenido también muchísimas, muy buena ocupación, casi llegando al 100% lo que es Tandil y Cierra la Ventana, aquellos lugares con lagunas sobre el delta del río Paraná también han tenido muy buena ocupación, así que la verdad que en toda la provincia de Buenos Aires, en todos los lugares turísticos, hemos tenido por suerte muchísimos, miles y miles de familias argentinas que han podido tomarse estos días para descansar, recargar nuevamente las pilas, como se dice hoy, y bueno, esperemos que la vuelta sea lo más tranquila posible, porque la verdad que ha habido mucho control en las rutas de policía de la provincia, con Gendarmería Nacional, así como lo hicimos en el verano y el fin de semana anterior, bajar la cantidad de accidentes de tránsito, así que esperemos que la gente nos ayude, porque obviamente depende más que nada de los que conducen, ojalá que también nos ayude para que la vuelta sea lo más segura posible. Ignacio, de eso iba apuntada mi pregunta, cómo se está trabajando desde el gobierno de la provincia, o sea, cómo trabaja en Comeración, conjuntamente con Turismo y Seguridad Vial, para bajar el porcentaje de accidentes en la vuelta. Y bueno, principalmente con mucho control, o sea, mucha presencia policial en las rutas, que frenan autos y le piden los papeles, obviamente hace el control de la alcolemia, porque si un auto tiene todos los papeles en regla, tiene menos posibilidad de sufrir un accidente, si tiene la BTB, o sea, la verificación técnica vehicular, si tiene seguro, entonces de esa manera hemos logrado en el verano bajar mucho las cifras de accidentes de tránsito, y lo mismo con todos los fines de semana como veníamos hasta ahora. Bueno, el comienzo de este fin de semana lamentablemente no fue tan bueno, pero bueno, ojalá que la vuelta así lo sea, porque nosotros estamos haciendo un esfuerzo enorme de todos los organismos de la provincia, prácticamente, para revertir esas cifras, lo estamos logrando, pero también, obviamente, necesitamos, y acá el actor principal es el conductor, de que llegar 5 minutos o 10 minutos más tarde no le va a cambiar la vida, y que es la persona que maneja la que se tiene que cuidar, la que tiene que hacerlo con prudencia, por eso también hemos trabajado mucho durante el verano, y antes también con el tema de concientización, de respetar las velocidades máximas, de que tengan estos días y todo lo demás. Te hago una consulta. Estamos viendo que la costa fue, obviamente, el lugar más elegido en este éxodo, pero te quería preguntar en qué parte específicamente, en qué ciudad fue la más elegida. Lo que pasa es que, por ejemplo, en Mar del Plata, con la gran cantidad de infraestructura que tiene, 10.000 personas pasan totalmente desapercibidas, entonces, mientras que en otros municipios, 10.000 personas, sin duda, se hacen notar. Entonces, si hablamos de porcentajes, son todos muy similares. Si hablamos en cuanto a cantidad, y generalmente Mar del Plata siempre es la que está arriba, porque justamente es lo que te decía, en Mar del Plata pueden llegar a entrar sin ningún problema, 100.000 personas, sin ningún problema, mientras que en otros municipios, en muchos municipios no pueden llegar a recibir esa cantidad de gente porque no tienen dónde meterlos. Pero la verdad que yo volví hoy, me fui dos días a Brasil, a la feria más importante de Brasil con respecto a Esparazoa, donde se presentaba toda la semana Argentina en Brasil. Yo fui, obviamente, no más que todos, dos días, pero donde fuimos a promocionar la provincia. Yo fui a disertar sobre la Copa América y los partidos que se van a jugar en el Estadio Único, mostrando todo lo que es ese estadio espectacular recientemente inaugurado. Y después, obviamente, hablando sobre la ciudad de La Plata y todos los otros atractivos que tiene la provincia de Buenos Aires. Entonces, no tengo en este momento las cifras exactas del tema de las costas, pero porque no me funcionó el teléfono ayer allá en Brasil, pero sé que el jueves, cuando empezaron a pasar las primeras cifras, como te decía antes, Tandil estaba cerca del 100%, igual que hicieron la ventana, la costa, ninguno estuvo por abajo del 60%, e incluso hubo varios que llegaron a superar tranquilamente el 80%. Entonces, las cifras son muy alentadoras, igual que lo que fueron el otro fin de semana largo que pasó hace 20 días atrás. Y hay que, ahora, una vez que termine este fin de semana largo, hay que seguir trabajando para que cualquier fin de semana la gente siga recorriendo los distintos puntos de la provincia. Obviamente, después vendrá Semana Santa, fin de abril, vacaciones de invierno. Esa es una constante que tenemos desde el turismo, de promocionar la provincia en todos lados, y con todo el apoyo del gobernador Scioli, por supuesto, porque siempre está con la ventaja de tener un gobernador que fue Secretario de Turismo de la Nación, que toma al turismo común en su política de Estado. Por eso que estamos promocionando la provincia, como nunca la ha hecho en Buenos Aires, estamos promocionándola no solamente en otras provincias argentinas, sino también en muchas ferias del exterior. Y como te decía recién, Brasil es fundamental, porque es el principal mercado de turistas que vienen en la Argentina, son brasileros. Y, sin embargo, no suelen venir mucho a la provincia de Buenos Aires porque no saben qué tienen. Pero la verdad que el tema del turismo rural, del golf y del polo, les interesó muchísimo en estos dos días que estuve allá, y vamos a enfocarnos mucho en esos productos. La verdad que es algo muy bueno para que los brasileños puedan conocer la provincia de Buenos Aires. Ignacio, te saco, muchas gracias, la última. Te saco del tema del contexto de la provincia de Buenos Aires, muy cortita. Se reúne el Consejo Federal de Turismo en Calafate, los primeros días de abril. ¿Cuáles van a ser los temas a tratar para hacer más sustentable y sostenible el turismo en la República Argentina? Bueno, seguramente los temas, seguramente en este caso, lo primero va a ser cómo fue el verano, porque es la primera reunión del año, el verano y estos fines de semana largos, siempre se toca ese tema en la primera reunión, lo mismo que después de vacaciones de invierno, a ver cómo le fue cada uno. Y después se van tratando, la verdad que son reuniones muy positivas, donde más allá de diferencias políticas o incluso hasta competencias, porque al fin y al cabo entre cada provincia competimos una con otra, es un grupo excelente que trabajamos por el objetivo de que cada vez más turistas vengan a la Argentina en sí y que cada vez más turistas, esos turistas que vienen la pasen de la mejor manera posible. La verdad que siempre las reuniones que yo trato de ir a todas, a veces si alguna no puedo va alguna persona mía, pero creo que ha faltado una sola de que estoy y son reuniones muy positivas que sirven para que entre todos, en conjunto como argentinos, podamos captar la mayor cantidad de turistas posibles y definímoslas en conjunto, como les está haciendo a cada uno, por ejemplo, en promoción, entonces algunos pueden modificar su forma de hacerlo para probarla, como a otros le funcionaba mejor. Bueno, son intercambios de opiniones y sin duda va a haber, al ser la primera del año va a haber muchos temas interesantes, es más, está la posibilidad de hacer parte de esas reuniones en la Antártida si el clima nos ayuda, pero bueno, después de la reunión veremos específicamente cuándo son los temas, pero sin duda la verdad que son reuniones muy positivas. Bien, Ignacio Croto, Secretario de Turismo de la Provincia de Buenos Aires, muchísimas gracias. Gracias a vos, Ricardo, un abrazo grande a vos y a todo tu equipo. Bien, Juan Pablo, de esta forma hablaba Croto con un pantallazo general de lo que ha sido este fin de semana largo, y se viene ya a Semana Santa, y las ocupaciones y las reservas realmente son muy importantes en todo el país. Exactamente, Ricardo, un panorama completo y te vas a quedar, obviamente, para hacer tu columna de turismo. Ahora nosotros les ofrecemos ir a una pausa, un corte, pero en instantes.